¡Ay! Ese anda mal del estómago por lo que se ve, ¿eh? Ya casi ¿Qué, chica? ¿Qué cara tan fea es esa? ¿Tienes hambre? Ven a comer una galleta conmigo Ella no quiere nada de ti Cierra la boca que no estoy hablando contigo, estoy hablando con ella ¡Shh! ¡Ay, chica! ¿Qué, un gato te comió la lengua? Déjame en paz Creo que estás muy tensa, ¿sabes? Hay que relajarse, chica Estar bien... ¿Qué dices? Aléjate de ella, hermano Wagnercito, ¿qué estás diciendo? ¿Quién manda aquí soy yo, lo olvidas? ¿Aún no lo entendiste? ¿Te lo explico con manzanas? Es que no vinimos a eso, ¿no? Y dijiste que no los lastimarías No, al contrario, Wagner Voy a cuidarla bien, ya verás Por el amor de Dios, hombre Por el amor de Dios ¿Qué dices? No estoy haciendo nada ¡Jugada 4! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Iper! ¡Pásala bola, pásala! ¿Cuántos segundos falta? ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Ya, Vicente! ¡Sigue, Vicente! ¡Eso! ¡Muérdese, chicos! ¡Te vas, papá! ¿La tienes, Patrick? ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Ganamos! ¡Estoy muy feliz! Eres el mejor jugador de este... ¡Este! ¡Por Dios! ¡En serio! ¡Jugaron bien! El punto final no fue mío, pero... La victoria fue para ti ¿Qué? Sí, muy bueno Y divertido Pero, ah, me encantó ver a tantos hombres bonitos jugando ¡Felicidades! Seguro voy a venir muchas veces, ¿eh? Sí Bien, bien, bien ¡Gracias! ¡Qué buena canasta, muchacho! ¡Así se hace! Gracias ¡Hijo! ¡Estuviste genial, mi amor! ¡Felicidades, muchacho! ¡Estuviste genial! ¡Mi corazón casi se me está! ¡Felicidades! ¡Gracias! Voy a hablar con Ramón, ¿sí? ¡Hasta se me fue la respiración! ¡Gracias, más lastro! ¡Parece que tú jugaste! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ramón ¡Ay! ¡Gracias! ¡Señor! Ramón ¿Le gustó? ¡Estupendo desempeño, amigo! ¡Ay, qué bueno! ¡Mejor de lo que esperaba para el primer partido! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me hace feliz! La victoria hubiera sido más fácil si mi hijo hubiera jugado más tiempo ¡Ay, ma! Sin duda es el mejor jugador del equipo Lo importante es que ganamos ¡Eso es! ¡El pensamiento es ese! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡De nada! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Su llamada será transferida al buzón de voz y se cobrará después de la señal Linda Linda, te estoy llamando porque... Porque nuestro equipo ganó ¡Ganó el primer partido! ¡Lo ganamos! Quiero festejar contigo, mi amor Te llamo más tarde ¿Está bien? Te amo Te amo, te amo, te amo Beso, beso Adiós ¡Gracias! 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 Planeemos un lanzamiento enorme Sinceramente, si ese libro no vende... La editorial va a quebrar Oigan, tuve una idea, Edeca Sí, en verdad la idea fue mía Casi un niño Oigan, ¿y si hacemos un video, una campaña con el propio Jesse en persona que diga que el video es fake, falso? Sí, y con Pepito, sano y lindo Oigan, sí Vamos a intentarlo Intentémoslo, Evelyn Sí, puede ser Que venga Llama a Jesse Jim, llama a Jesse para hablar sobre eso Vamos, anda Yo me encargo Gracias Buena Puede ser Sí, júntense, vamos a hacer el grito de guerra Tienen que estar en el grito también Manos al centro entonces Eso es, jugadores ¡Uno, dos, tres! ¡Y pego! La culpa es tuya No, la culpa es tuya Estuvo bien, ¿eh? Y Patrick, ¿no vas a presentar a tu amiga? No, espera Este sándwich está bueno, hermano, gracias Ah, pero ya viste el precio Qué bueno que no lo vamos a pagar Relájate No, tus futuros suegros Basta, Michelle Ay, pues a mí eso me gusta Ah, Gaby Gaby, déjame preguntarte algo ¿Lograste hablar con tu madre? Quiero contarle de nuestra victoria Pero no contesta el teléfono Ah, debe estar trabajando, ¿no? Ah, pero Alicia tampoco contesta No, Alicia está con el novio O sea Todos tienen cosas que hacer Acepta que solo a mí me gusta el básquet, Ramón A mí también, ¿eh? Gracias a Dios y a mí también Me gusta ver Sirve, ¿no? Sirve, sirve Claro que sirve Hijo, ya nos vamos a la casa Oigan, ya está todo pagado para el equipo y los invitados ¡Bien! Gracias Todo se lo merecen Ramón Una vez más Muchas gracias por la victoria No, ¿qué dice? La victoria es de los chicos Yo solo soy el entrenador Estoy de acuerdo en género, número y grado ¿No, mi campeón? Sí, ma Mi amor, ¿vamos? Vamos Hablamos más tarde Gabriela, si quieres dormir de nuevo en casa, eres bienvenida ¿Ella durmió en su casa? Claro, pero con autorización de su madre De hecho, le mando un beso a tu madre Ah, bueno, yo le digo Adiós, muchachos Felicidades ¿Qué? Oigan, ¿dónde queda el baño de aquí? ¿Allí? Ahí Se deja que... Oye Voy al baño Oye Gabriela de Silva Gabriela Gabriela, no huyas, espera Gabriela, espera Llegó nuestro famoso, famoso por maltratar animales Ese video es fake, ¿sí? Jamás metería pepito adentro de un microondas Una imagen vale más que mil palabras Y la imagen de Prado Montero se fue al piso Junto con la tuya ¿Y las ventas entonces ni se diga, por Dios? Nada que unas disculpas no solucionen Esa va a ser nuestra estrategia Vas a pedir perdón Y perdón de rodillas No, no voy a pedir disculpas Soy inocente, no fui yo No es eso lo que el video muestra, ¿no? Eso es falso, sí Eso es burdo Pegaron un video antiguo mío Con alguien metiendo a un perro parecido a Pepito En el microondas No soy yo Y no es Pepito Puede estar diciendo la verdad Sí, puede Claro, puede Claro Sí Lo que hay más es gente queriendo perjudicar a otros, ¿no? Fake news Exactamente Giselle Investiga, por favor, los casos de editoriales Que lidiaron con escándalos así Escándalos parecidos a este y... ¿Ves si usaron especialistas en crisis? Claro Otras empresas Sí, eso Lo haré Bueno, entonces voy a consultar a algunos especialistas en crímenes digitales Para entender qué podemos hacer Oye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A dónde crees que vas, eh? Ramón Eres portero del baño ahora Qué graciosa eres, eh Así que tu madre sabe que fuiste a dormir a la casa de esa mujer Le mentiste, Gabriela Nos mentiste a todos Ramón fue una mentirita boba Ah, mentirita boba Sí, ya era tarde Ah, entiendo Y oye esto Fue cada uno en una cama Eugenia no sabe que eres hija de Paloma, ¿o sabe? Ah, porque si ella lo descubre Si ella lo descubre, va a saber Eugenia no tiene que saber nada Pero es mejor que le cuentes a tu madre ¿Está bien? Porque si no le cuentas, le cuento yo Pero Ramón, oye, es que... Aprende una cosa Aprende La mentira tiene piernas cortas Y si tú quieres realmente a Vicente... Yo no lo quiero Yo dije sí Si quieres realmente a Vicente No es bueno que le estés mintiendo a su madre Solo te estás complicando, Gabriela Oye ¿Entendiste? Está bien Así que ella durmió en tu casa Lo sabía Sí Por desgracia, yo en una cama Y ella en otra Qué desperdicio Michelle, yo creí que eras mi amiga, eh Lo soy Ya te dije, Gabriela, que era otro Sí ¿A mí? ¿Ya te dijo algo? Ella dijo que debe ser menos imbécil ¿Sí podría? ¿Ese? 100% imbécil, ¿no, Vicente? Es envidia, ¿no? Tú eres un idiota, Patrick ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡Basta! ¿Qué hacen? Oigan, ganamos el partido con los dos juntos ¿En serio, Vicente? ¿Te vas a pelear por una chica ahora? No, no, no Yo no debía haber hablado Oigan, es un día de festejo Por favor Nuestra primera victoria, muchachos ¡Entiendan! Quiero ver Quiero ver el saludo de los jugadores ¿Y qué, Patrick? ¿Qué esperas? Mejor, ¿no? Ah, no Eso no Quítate Ahora sí, valió la pena todo el esfuerzo Suerte de ustedes Y nuestra también Me gusta este anillo No, no, por favor Ese anillo Ese anillo es de mi mujer Y ya murió Es un anillo de compromiso Tiene un valor sentimental para mí No me interesa lo que sientas, viejo No, no Eso, señor Alberto No, por favor ¡Chácame! No, por favor ¡Oh, Dios, señor Alberto! ¡Señor Alberto, por Dios! Deja el drama Deja el drama ¿Economiza las lágrimas? Economizalas Para su entierro, ¿entiendes? Quédate sentada ahí Donato, átala Rápido Manos atrás, manos atrás Él está lastimado ¡Tú lo lastimaste! ¿Quieres que te lastime también? Entonces, quieta ¿Estás oyendo? Vámonos, Donato Ya no tenemos tiempo Señor Alberto ¡Vámonos! Señor Alberto ¿Qué? Tú eres buena gente Yo soy buena gente Pero podríamos tener una cerveza fría Como gentileza tuya Oye, chica ¿También miras así a tu novio Con esa cara de enojada? Basta ya, siniestro Me estás asustando mucho No le estoy haciendo nada Asqueroso ¡Alicia! Oye No me gusta tu berrinche, ¿sabes? ¿Qué, hermano? Sí, puedes hablar ¿Y qué, siniestro? Entonces, oye, hermano Escúchame Ya acabamos el negocio aquí Haz esto Hazte cargo de la familia ya y vete Prometiste que soltarías a todos Deja a mis hijos No, no mates a nadie, siniestro Encierra a todos en el baño Y vete de ahí con los demás ¿Oíste? ¿Qué? Promesa cumplida Señor Alberto Luan de Sosa Santos Listo Es todo Ah, el teléfono Francisca, creo que esta vez no voy a poner mi dirección, ¿sí? Si voy a buscar trabajo al centro o a la zona sur No conseguiré nada viviendo lejos Y si te preguntan dónde vives, ¿qué vas a responder? Que vivo cerca del trabajo Luan, no tienes que mentirme Necesito un trabajo, Francisca Para ayudar en casa ¿Y si buscas un curso de especialidad? Podrías estudiar, trabajar con administración, informática Francisca, necesito algo que me dé dinero ahora ¿Sabes? Después veo qué hago con mi vida Es todo Está listo Imprímelo ¿Sí? Sí ¿Y Alicia? ¿No va a venir? Creo que me dejó plantado, ¿eh? Pero Alicia no acostumbra a hacer eso ¿Qué le habrá sucedido, eh? Oye, muévete, Wagner Encierra a todos en el baño Ven, ven Levántate Rápido Muévete Obedece ¡Alicia! Ya, ya No, ella se queda No, 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 no Ya tiene lo que querían ¡Suéltala! ¡Éjala! Quédate quieta ¡Suéltame! Solo me voy a despedir de ella Abre, pequeño Vas a tener compañía Es que no he acabado Te dije que abras Oye Deja a mi sobrina Déjala, déjala Tranquila, por favor Hombre, te lo pido Oye, siniestro Eso no es correcto, hermano Hicimos lo que tenía que hacer hecho Tía, me ayudas Vamos, muchacho ¡Abre! ¡Ay! No hay correcto e incorrecto Encierra a todos en el baño Ven aquí, Linda ¿Qué haces? Le voy a despedir de ti No estoy haciendo nada Ven aquí, a vos Ven ¡Alicia! No hagas eso Deja a mi sobrina, por favor ¡Abre! ¡Abre al baño! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Entra a mí! ¡Suéltala! ¡Alicia! ¡Suelta! Dios te está pidiendo, ¿eh? Bandido desgraciado Muchacho Exageraste con el spray Es porque olía mucho ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Mi hermana! ¡Shh, shh, shh! Ven acá Ellos tienen a mí Déjame ver Pero... Déjame ver ¿Estás bien? ¿Y todos esos vidrios? Tía, estaba tratando de huir por ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ya vámonos, calavera Oye, duerme este sujeto ya No, 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 por favor No me mates, no me mates, no me mates Ya, no seas miedoso, marica No lo mates, calavera Solo déjalo soñando con los ángeles Vámonos Buenas noches Ah, profesora, gracias por la ayuda, ¿eh? De nada Si cambias de idea sobre los estudios, hablas conmigo Está bien, voy a pasar a casa de Alicia No me contestó en todo el día A ver qué pasó Está bien, le mando un beso, ¿sí? Está bien Adiós Beso, gracias Hola, Luancito Enrique, estás bien, eres tú, hermano Sí Déjame dar tu besito en esa cama Estás muy extraño, hermano Pelona, ¿sí? Ay, ni te reconocí, muchacho Tuve que cortármelo por el ejército Pero fui seleccionado y me presento en dos meses Ah, genial, el ejército Hasta tú ya te arreglas Sí, hasta yo Es que, bueno, tú vivías usando drogas con Wagnercito, yo lo sé Ahora ya eres un soldado del ejército Y yo que nunca hice nada malo, que nunca usé nada Estoy desempleado Wagnercito sabes que está peor que nosotros dos La diferencia es que me sé controlar, hermano Porque yo solo quería alegría, diversión Ya, pero ahora mi meta es el ejército, ¿sí? Entonces ve, soldado cero mil Enfójate en el ejército que yo me voy a casa Ay, no te vayas a casa Están todos reunidos en la cafetería de Cabral, hermano ¿Vamos? ¿No vienes? Pues no, no, voy a casa, en serio Ay, ¿qué dices, Luan? Sí, tengo que hablar con Alicia Alicia no me ha contestado ¿Entiendes? Luan, Luan, llámala desde ahí No, hermano Señor Alberto ¡Ay, por Dios santo! ¿Qué no va a venir nadie a sacarnos de aquí? Estoy preocupada por el señor Alberto Yo sabía que Paloma no era una buena persona ¿Sí? ¿Creen que realmente está involucrada? Ella llegó con los bandidos, ¿no? ¿Está encerrada aquí con nosotros? No, ¿eh? No, Toño tampoco Entonces también está involucrado ¡No! ¡Claro que no! ¿Cómo no? Él no está libre afuera también ¿No llegó con los bandidos? ¿No es curioso que esto suceda justo en su segundo día de trabajo? ¿Por qué creen que él es inocente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene cara de bandido No, no Ay, Bertita, por favor Los bandidos ahora tienen cara Francamente Para mí tiene ¡Shh! Pongan atención Es que hay mucho silencio afuera ¿Creen que los bandidos ya se fueron? Yo no estoy seguro, Leila Mete el brazo, Calavera ¿Quieres parecer maleante? Ponte el cinturón Pelos están distraídos Donato Haz señas para que los abran Saldremos bien Eso es ¡Pero te ves bonita! Basta Pelos Ay, no, Luan ¿Estás así? Solo estás en el teléfono Y no nos has escuchado ¡Es verdad, Luan, de veras! Solo te diste eso Porque no tiene internet Es que no puedo hablar con Alicia No me contesta Oigan, voy a ir a su casa, ¿sí? Luan, deja un poco a esa chica Mi ángel Por el amor de Dios Sí, brother Vaya, vamos a estar todos reunidos aquí Como en los viejos tiempos Y de verdad Buenos tiempos ¿Buenos tiempos para quién? ¿Para ustedes? Porque para mí no fue un tiempo perdido Voy a buscarle y luego los veo Ay, Luan Cabral quiere gente para trabajar aquí ¿No quieres trabajar? Ah Eso sí es bueno, Luan ¿Estás hablando en serio? Ajá Si te vas, vas a perder la oportunidad, ¿eh? Quédate, que ya va a venir Quédate, ¿sí? Anda Está bien Eso es Hermano, una empanada, un refresco y un jugo En la cuenta de Jennifer Me gustaste, chica Eres un monstruo Un cobarde ¿Qué dices? Creí que podíamos ser amigos, de veras ¡Te odio! ¡Déjame en paz! ¡Siniestro! ¿Qué? Voy, Wagner ¡Vamos, hermano! ¡Vámonos! Se está llamando la atención ese ruido, hermano ¡Vamos! ¡Abre! Ya Creo que ahora, ahora sí Ven aquí Ah Ahora sí ¿Por qué nos hacen esto, tía? Ven aquí A ver si pasas Ven, ven La tía te ayuda Vamos La tía te sostiene, ¿sí? Te sostengo Ve Eso Shhh Así Pide ayuda Está bien Quieta, calmada No tengas miedo Déjate de payasadas Se acabó el juego Si te acercas a mí, yo te corto Baja eso, chica No tendrías el valor de hacerme eso nunca ¿Estás loca? ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué gritarío es ese? ¡Dámela! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo te protejo ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Ranjela! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Pasa! ¡Vete! ¡Ve! ¡Ahora, vete! ¡Vete! ¡Llámalo, policía! ¡Policía! ¡Llámalo, policía! ¡Ayuda! ¡Shh! ¡Alguien que me ayude! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se metieron a la casa de Paloma ¡Alicia está adentro! ¡Por el amor de Dios! ¡Ayúdenla! ¡Llámalo, por favor! ¡Se acabó, compañero! ¡Ya! ¡Deja a esa chica, siniestro! ¡Bagnercito nos traicionó! ¡Te vas a arrepentirte! ¡Vete! ¡La policía llegó! ¡Por Dios! ¡Me están hundiendo! ¡Perdiste! ¡Vamos! ¡Abre! ¿Qué quieres? ¡Huye, compañero! ¡La policía llegó! ¡Huye! ¡Ay, espera! ¡Espera! ¡Hay dos bandidos adentro! ¡No dispares! ¡Mi sobrina aún es una rehen! ¡Mi hermana está adentro! ¡Entra, Peter! ¿Qué, Wagner? ¡Te voy a matar, muchacho! ¡Baltito! ¡Huye! ¡Vente! ¡Alicia! ¡Alicia, salvaste mi vida! ¡Monstruo! ¡Alicia, me perdonas! ¡No quería! ¡Se acabó! ¡Estás preso! ¡Alicia! ¡Alicia, no quería! ¡Estás preso! ¡Estás preso! ¡Ya está! ¡Espónsalo si es necesario! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Alicia, me perdonas! ¡Alicia! ¡Quedate quieto, muchacho! ¡Ya perdí, sí! ¡Alicia! ¡Me perdonas, Alicia! ¡Alicia! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Que siga el festejo! ¡Hola, Lulú! ¡Hola! ¿Qué? ¡No, no! Estoy intentando hablar con Paloma desde temprano ¿Qué? ¡Nos vemos después! ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¡No, no! ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Pasa! ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Pon atención! ¡Pásamelo! Espere, mi cuñado Él sabe dónde está Paloma La madre de ellos ¿Dónde es la mansión a la que se llevaron a los rehenes? Ok Lo peor ya pasó, amores ¿Hablaste con mi madre, tía? Ni con ella, ni con Toño Pero van a estar bien, ¿sí? Tengan fe Estás bien, mi amor Calma, calma ¡Qué locura, Ramón! ¿Y ahora? Tus hermanos están en casa con Lulú Tu madre está en la mansión del señor Alberto Ah, sí, ¿y a dónde vamos? Tú te vas a casa con tus hermanos y tu tía ¿Está bien? Yo iré a buscar a tu madre a la mansión ¿Pero no es peligroso, Ramón? La policía está en camino Michelle y Patrick vayan con Gaby Oye, Gaby ¿Te llevo a Bon Suceso? Sí, está bien, gracias Vamos, vamos Y ahora es serio Ya, ya Oigan, todos concentrados en eso, ¿sí? Porque la supervivencia del editorial depende de eso Claro Por favor Claro Entonces vayan, por favor Déjenos solos, que vamos a hablar Vayan No, no, ¿necesitas algo más? No, nada, puedes irte, Giselle Pero investiga lo que te pedí No lo olvides, es importante Adiós, mi amor Adiós Permiso William Voy a investigar las cosas Hasta que esto cambie Lo que... Marcos, Nana Ah, Leo, estamos en una reunión de emergencia Esto también es una emergencia Lo que pasó esta vez, Leo Ramón me llamó Asaltaron la mansión de tu padre, eso me dijo ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? La policía va para allá Vamos Jesse, espera aquí, ¿sí? Jesse, quédate Voy a buscar mis cosas a mi oficina Sí, un minuto ¿Qué? ¿Qué? La mansión del señor Alberto Oigan, ¿alguien sabe si mi padre está bien? Leo, ¿hay algún herido? Ramón no me supo decir Solo me dijo que los bandidos estaban ahí ¿Y cómo supo que los bandidos estaban ahí? Paloma, solo pudo ser Paloma Sí, entonces voy a llamar a Sofía para que... Llámale Llama, llama Tú no hiciste eso No, créeme que no Intentan robar mi herencia Qué horror Mi viaje para Grecia, sí Por Dios, acuérdame Acuérdame, acuérdame ¿Qué sucede aquí, eh? En la casa de Paloma ¿Qué es lo que...? Suélta Suéltame, no me tienes que agarrar Wagnercito Luan, Wagner, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? Luan, no quería hacer esto ¿No querías qué? ¿Qué sucede, Wagner? ¿Qué está pasando? ¿Y Alicia? Soy basura, es eso Sí, y Alicia está dentro Luan 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 Déjame Me estás lastimando Ya te lo dije Para atrás, para atrás Todos atrás, por favor Entonces Dos de ellos Me encerraron con Peter En el baño El otro se llevó a Alicia al cuarto Y supe que intentaron Tocar a mi sobrina Llevaremos a la muchacha A la delegación Y después a un examen médico ¿Pero voy sola? ¿Qué pasó aquí? Alicia Alicia, mi amor ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ay, Luan Gracias a Dios ¿Qué pasó, Alicia? Oye, hijo mío Quédate con Peter por mí ¿Está bien? Voy a tener que salir No, quiero estar con mi hermana Espera, espera Alguien me explica Yo voy sola Te quedas aquí ¿Alguien me explica qué sucede aquí? ¿Examen médico? ¿Qué es eso? Alicia ¿Le hicieron algo, mi amor? Fue Wagner, ¿verdad? Habla Cuéntame, Alicia No, Wagnercito nos ayudó a huir Eso fue después Él estaba con los bandidos ¿Y mi familia? ¿Dónde están? Oigan, ¿quién autorizó su entrada? Es mi hermana Bueno, pasen ¿Están bien? ¡San! No quiero que me digas ¡Que ella no quiere! Calma, 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 calma Estoy aquí Calma La policía ya llegó Y hay una que esto ¿Diga? Hola, hermano ¿Todo bien? ¿Te acuerdas de mí? Soy el novio de Paloma Estuve aquí otras veces ¿Quién? Oye Quiero ir a la casa del señor Alberto ¿Me puedes dejar entrar, por favor? Sí Mi novia está adentro Fui yo quien llamó a la policía Por favor Solo un minuto Ay, mi cabeza Y mi hermana Y usted, usted, usted Por favor, por favor, cálmese Ay, mi cabeza Avanza Ay, Dios Gracias a Dios Déjenme salir a respirar Ay, socorro ¿Está bien el señor Alberto? Ay, gracias a Dios Él no se ha movido, joven Llame a la ambulancia, por favor Llame a la ambulancia Calma, calma Déjame soltarte Él está ¿Muerto? No Pero es mejor no moverlo Mientras los paramédicos llegan ¡Aloma! ¡Aloma! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien Calma ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo están mis hijos? Están bien ¿Dónde están mis hijos? Están todos bien, están todos bien Calma Calma, acabo de hablar con Lulú ¡Por Dios santo! Ay, por Dios, por Dios No, no, no No, 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 no Por favor, les pido que no lo toquen Está bien, la ambulancia ya viene ¡La caja fuerte! Se llevaron todo, por Dios ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué me mires así? Nadie te está acusando de nada ¿O no, Nana? No la acuso, pero sabía de la caja fuerte Ah, sabía, qué interesante Oiga, mi mujer es víctima ¿Entendió? No, 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 vamos a calmarnos, ¿sí? Por favor Nuestro padre está tirado en el suelo Sí, Marcos tiene razón Lo más importante ahora es la salud de don Alberto Y dejen que la policía resuelva esto ¿Ahora qué? ¡Hagan espacio para que los paramédicos trabajen! ¡Sí! Venga, hay que dejarlos trabajar Amor, aquí estoy Amor, escúchame Ayúdenme Nana, pon atención Por favor Quédate con tu padre y yo voy afuera a entender qué sucedió en verdad, ¿sí? Linda, tranquila, calma Ya, ya pasó Yo soy su enfermera, voy a acompañarlo No, Leila, quédate, yo iré al hospital en la ambulancia Nana, me voy a quedar con los policías después de ver en el hospital Pero por favor, déjeme acompañar al señor Alberto No, no, deja, yo voy Leila, 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 ¿y esto cómo sucedió? No sé, señor Marcos, estábamos aquí y llegaron los bandidos con Paloma O sea que ni Paloma ni su hermano se quedaron con ustedes, ¿eh? ¿Eh, bautiza? Sí, pero eso es lo que no estoy entendiendo, ¿por qué? Sí, porque realmente Quisiera hacerles unas preguntas a los dos Sí, señor Claro, hágalas, voy a dejarlos solos Bueno Ay, estoy nerviosa Sí, sí Hola, muchachos, buenas tardes Buenas tardes Jorge, oye ¿Me puedes mostrar las imágenes de la cámara de seguridad de la mañana? Señor Diego, ya las íbamos a separar para la policía Estupendo ¿Las puedo ver primero? Bebe Toma Gracias Horrible, moreno Invadieron la casa Apuntaron con armas a mis hijos Ay, Dios me libre, Dios me libre Solo de pensarlo me pongo nervioso Qué bueno que todo está bien Calma, todo está bien Tranquila Toma agua Estoy nerviosa, me tengo que ir a casa Quiero estar con mis hijos Y vas a ir, vas a ir Te voy a llevar, te voy a llevar Pero primero bebe agua Llévame a casa, moreno ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy bien Los paramédicos me pidieron que después me hiciera una placa Pero estoy bien Sí, sí Tienes un teléfono Quiero hablar con Lulú, por favor ¿Me lo prestas? No, vámonos a casa Vamos, es mejor Ven, ven con nosotros Después hablas con ella Marcos, ¿cómo está el señor Alberto? Yo... Intentaba hablar con Ana Ella fue con él al hospital Pero no hay noticias aún Él está inconsciente Vámonos de aquí, ¿sí? Vámonos Doña Paloma Señor Antonio Disculpen ¿A dónde van? ¿Qué? Voy a casa a estar con mis hijos Usted tiene que hacer algunas aclaraciones ¿Qué pasó? Pero no hice nada ¿Hay algún problema? ¿Será? Es difícil creerte ¿Quién es usted? Diego Cabral Pariente y abogado de la familia Acabamos de ver las imágenes de las cámaras de seguridad Y tú parecías muy tranquila entrando con ellos Todo indica que tú y tu hermano son cómplices de esos maleantes Tranquila ¿Abusaron de ti, Alicia? ¿Fue Wagner? Dime ¿Por qué quieres saber? Porque soy tu novio Tengo el derecho Ellos te tocaron Puedes hablar Me dices, Alicia, por favor No, 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 déjala Que no basta con todo lo que le sucedió ¿Todo en orden? Exactamente como lo pediste ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso? Encontramos la solución de tus problemas Nuestros problemas De nuestros problemas Investigué todas las empresas que pasaron por algún tipo de escándalo como este Y descubrí que la forma de salir de esto Es conseguir un video que sea más viral que el tuyo ¿De dónde salieron esos bandidos? ¿Y por qué nuestra casa? Eso me dijeron Aún están investigando ¿Y huyeron? ¿Desaparecieron en verdad? Sí, aún están profugos Pero la seguridad aquí ya fue reforzada Nana, ahora tenemos que desear que nuestro padre salga de esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!